Como ustedes saben, salió la convocatoria de la Dirección General de Bachillerato, va avanzando rápidamente. Hay que recordar que tenemos varios puntos de inscripción en el tema de bachillerato. También los TEBAEPS, los telebachilleratos están ya en inscripciones, también tenemos el CESITEF, tenemos todos los demás subsistemas que lo que queremos, y en la instrucción del señor Secretario del Presidencial de la República, es que los jóvenes tengan espacio, siempre tengan espacios para poder estudiar su bachillerato. ¿Y cuántos lugares se ofertan? En el caso de DGB, más de 12.500 lugares, adicional a todos los demás subsistemas, y aún así tenemos que hacer esfuerzos para poder cubrir la demanda. ¿Todos van a entrar? Tenemos que buscar la manera de que entren, insisto, son como cinturones de absorción, tenemos a la Dirección General de Bachillerato, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, tenemos al Telebachillerato, tenemos a CONALEP, tenemos a la UPAP, que también aquí está, por aquí anda el rector, que exactamente también está ofertando bachillerato. ¿Y lo que va a decidir quién entre quién no es el examen? Ahí nosotros estamos con una visión diferente, no es un examen de admisión, es una evaluación diagnóstica. A nosotros nos parece que ya el modelo cayó, en el sentido de que terminó su aplicación. Sabemos que es importante una evaluación diagnóstica, que en este caso nos está ayudando el CENEVAL, que la intención es que los resultados puedan servir para que las academias, dentro de todos los bachilleratos puedan tomar esa información y aplicarlo a los jóvenes que van ingresando. Sí tenemos límites, eso es definitivo, los salones deben tener un límite, no podemos llenarlos, pero esta evaluación diagnóstica nos va a permitir tomar mejores decisiones académicas, sobre todo para atender a los jóvenes. O sea, pero de primera instancia se va con el promedio. Sí, tenemos, bueno, vamos a ver cómo resulta la evaluación diagnóstica, queremos también un poquito de diversidad, porque a veces se homogenean demasiado las escuelas, tenemos por ahí escuelas que tienen promedios de 9 y salen con promedios de 9, a veces creemos que lo único que están haciendo es mantener, necesitamos diversidad, necesitamos que los jóvenes tengan más interacción con otras inteligencias, que sabemos que no solamente son las del aula, hay otras inteligencias que están involucradas en la educación.